Tenías alas para soñar y me amabas tanto a mí como yo te amaba a ti ¡Vamos a gozarlo, dice! ¡Ándale con sabor, dice Blanco! ¡Discos, ven y te empino! ¡Ahí está para sonido Albalandino! ¡La gente que nos acompaña, dice! ¡Vamos a gozarlo, Blanco! ¡Ándale con sabor! ¡Para la gente del barrio de Tepillo! ¡Ahí está para la gente de Blanco, Siracuay! ¡Sí! ¡Toda la banda que nos acompaña! ¡La banda de la casita, Siracuay! ¡Saracuay! ¡Vamos a gozarlo, Blanco! ¡La banda del Bernal de los Baños! ¡Ven y a salas para volar! ¡Ven y a salas para soñar! ¡La banda del Bernal de los Baños, sí, señor! ¡Por los puntos libres! ¡Ándale, Martín! ¡Todo el amor perdido! ¡Dime dónde estarás! ¡Venga con sabor, dice! ¡No tengo fuerzas para olvidar! 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 ¡La montaña de este amor! ¡ за мной! ¡Venga con sabor, dice! ¡No tengo fuerzas para olvidar! ¡Y si! ¡Venga con sabor, dice! ¡Andale, Gustavo! ¡A vendor! ¡Venga con sabor, amigo! Siempre con su plago todo lo dice ¡Andalá Martín! 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 ¡No! ¡Andalá Martín! 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 ¡Emovija y Tepito! ¡Alfa latino, DJ! ¡Buenas a copar el garganta de Diablo! ¡Sabroso, DJ! Señoras y señores, estamos contentos y felices de que toda la gente se ha volado y gozando, por supuesto, con la gente bonita de Lomas de Catepec, por supuesto. Porque viene toda la gente de distintos barrios, sí, la gente de Santa Julia, la gente, sí señor, del Peñón de los Baños, toda la gente de Lago Silahuey que nos está acompañando, la banda de San Juan de Aragón, la gente de La Casita, la gente que nos acompaña, toda la gente del Combo Callejero que nos está acompañando en este programa, cuando vamos a llegar. Vamos a checarnos un tema, un tema musical rapidísimo, porque ya viene sonido alfa latino, hoy en este programa musical. Ese tema se lo vamos a dedicar a toda la gente bonita que nos acompaña, la quinceañera, sí señor, estrellita, por supuesto, a la gente de discos bien y de Tepito. Un tema, sí, sí, con rememoranza, porque ya se acercan las fechas navideñas y quiero que se lo baile y lo goce con toda la gente que nos acompaña. Un tema bailando y gozando, sí, en distintos barrios, un tema que tocamos allá, en San Juan Arrazo y lo vamos a tocar aquí en la Madre Catepec, con toda la gente bonita, con mi gran amigo el Goyo, sí, con toda la gente que nos acompaña, quincejando a la quinceañera estrella. Así que, vamos a bailar, vamos a gozarlo, la música es sabrosa. Vamos a bailar, vamos a gozarlo, sí, señores, porque ya se acercan a la final. La Navidad, chica, venga, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. La Navidad ya llegará Porque nos acerca la Navidad, dice Siendo a todos, oye Andale Amor, dice Ingeniero de Luminación, dice Vamos a gozar con la música del amor de Fibiano Pérez Pues para mi madre Rey Pérez Como dice Venga con sabor, dice Ya viene el sonido con latino El magnífico La Navidad Andale sabroso, dice Trayendo a todos Siempre con el blanco todo lo dice Andale con sabor Para la banda del mar blanco El penitrés, el chico, el chico El peluchis, el topo Siempre con los incorrecibles, dice Andale con sabor Ahí estamos mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Lupe Siempre con el blanco todo lo dice El blanco de oro La Navidad El blanco de oro Ya llegará Venga con sabor, dice Hoy en paz y felicidad El día 24 Voy para El amor de la venta Siempre con su blanco todo lo dice Hoy en paz y felicidad Corran los pastores Corran a beber Que ha nacido el niño Gloria de ley La Navidad Como dicen Ya llegará Trayendo a todos Hoy en paz La banda que nos acompaña con sabor, dice El que no la tenga Perdió un gran tesoro Una banda reclusa Si no olvides tu madre Mira, vale, vale Más que La banda de Santa Julia Que nos acompaña, dice El coño El Lupe Siempre con el blanco todo lo El blanco de oro Venga Gonzalo Hoy Hoy nos acompaña toda la banda reclusa Si señor La Navidad Ya llegará Vamos a gozar, dice Trayendo a todos Hoy en paz y felicidad Mi compadre Lupe El día 24 El gano La banda que nos acompaña, dice El bocinas Sí El campino El coño El coño El gano Lupe Gollito El coño El coño Los barcos locos Los venados Los venados de Estras van Bueno, Peñón de los venos Sí señor La banda reclusa, dice Corran los pastores Corran a bebé Corran a bebé Que ha nacido el niño ¡Ándale, sabroso! Hoy La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Hoy en paz y felicidad Y el que no la tenga Pero Se acerca la Navidad Chisera Dice No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que lo ¡Vamos a gozar a los blancos! ¡Oh! 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 Con sabor para ricada Y sus mamonas De Wickelcoche Dice Ya llegará Trayendo a todos Hoy en paz y felicidad El diablo Cuarto de la pared Dice Voy para Morón ¡Vamos a gozar a los dices! ¡Venga, sabroso blanco! ¡Oh! ¡Oh! La Navidad Ya llegará ¡Vamos a gozar a los dices! ¡Sí! Cienzo a todos Hoy en paz y felicidad ¡Vamos a gozar a los dices! ¡Vamos a gozar a los dices! ¡Cienzo a todos! Corran a bebé Que ha nacido el niño ¡Vamos a gozar de bebé! ¡La Navidad Ya llegará ¡Vamos a gozar a todos! ¡Vamos a gozar a todos Hoy en paz y felicidad Y el que no la tenga Perde un gran gusto ¡Vamos a gozar a los blancos! ¡Vamos a gozar! No olvides tu madre, mira, vale, vale, más que el oro ¡Oh! ¡Ya tuve, lo digo yo! ¡Andale con sabor, como dice! ¡Ahí son para Ale! Y la banda con orejenta, así de enorme De Santa Clara Rivera dice ¡Anda tuyo, Julito! La Navidad Es el gran coche Y su señor esposa dice ¡Anda tuyo, Julito! ¡Ya te vi, Julito! ¡Ya te vi, Julito! El diabético Metiendo el dedo en paz Voy para Morón Si puede mover las motos en la entrada Porque van a salir sin ser odio ¡Tómame un robo, oye! La Navidad Ya llegará ¡Anda tuyo, Julito! ¡Anda tuyo, Julito! A todos hoy en paz y felicidad Corran los pastores Corran a bebé Que ha nacido el niño Gloria a bebé ¡Venga, Sarrocio! La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Hoy en paz y felicidad El Flaco de Oro ¡Y se lo va a ver! El Flaco de Oro Señoras y señores Estamos contentos y felices De que toda la gente esté